Gracias a mi padre, a mi madre, me encuentro aquí Yo soy tan duro como el estilo, la vida me hizo así Aprendí que los compañeros se quedan en eso Y que los amigos se cuentan con los dedos Los que se quedaron conmigo en las malas y en las peores Los considero mi familia, no se largan de pedo a mi gente Que si lo hacen yo me pongo a casarlos Y aunque me entreguen fajos de dinero Como en un videojuego, los voy a dejar en like o en cero Con mi flow los congelo como sub cero Pa' después romperlos como un huevo Mi familia me respalda y eso que no compartimos sangre No tengo amigos, tengo hermanos El dinero no importa si estamos juntos Aquí todos pasamos un inferno Pero lo superamos y ahora brindamos Puedo estar a kilómetros de los míos Pero aún así seguimos siendo unidos Y con objetivos fijos Fucking wannabe, no puedes darle copia a esta family Te crees un king Aquí todos somos iguales y leales Fatales cosas pasarían Si le hicieras algo a uno de mis hermanos Ya no confío en cualquiera Pero los que ahora están conmigo Son en quienes confío Por ellos doy la vida No me importa si alguien se muere de envidia Pero no permitiré que nadie Se meta con mi familia Mi familia me respalda Y eso que no compartimos sangre No tengo amigos, tengo hermanos El dinero no importa si estamos juntos Aquí todos pasamos un inferno Pero lo superamos y ahora brindamos The Antihero Symbiotic Music Al estilo DMX Estás más allá de la sangre 2.0 Siempre leal Nunca desear En la azotea Y eso que te guste